y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente continuamos en todo alto vámonos me daría tu bendición del nombre del padre por lo menos hemos descubierto la secreta buena eric tal cómo estamos pero que esté bien chavales pero que estéis en todo harto vale un buen de full no está nada mal me gusta desde full chavales hola guapos hola guapos más guapos soy vosotros coño me cago en todo lo que se menea lo más lo más guapo de aquí de todo twist lo más guapo de todo twist o no vale fuera que sinvergüenza que sinvergüenza que sinvergüenza dejarme por favor dejarme por favor que está la cosa muy mala venga daño gracias señor mucha mucha maración hombre parece un montón aquí hay bomba ahí no hay bomba chavales ahí no hay bomba mira por lo menos aquí voy a hacer vale un buen voy a hacer aquí la secreta la secreta está aquí guate qué pena lo de la racha lo vea y me quedé flipa nada es la mala suerte no o la decisión que puede tomar uno y tomar eso a riesgo no pero bueno es lo que hay es lo que hay amigo no hay que no pasa absolutamente nada mientras aquí porque puedo salir por aquí vale y así tenemos de full todavía fue con los de tu short de la sala antelos no 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 eso fue hace unos días para ser ante los eso es de las pocas veces que de las pocas arranque uno de los pocos clips que subo en plan perdiendo porque pierde de una forma como te puedo decir rara no es decir joder que injusto también no que no solamente como pasó lo de la racha pues ya lo verás tío y que a veces pues veis a lo mejor cosas injustas a lo mejor que no siempre voy a subir todo épico no la jolín no apareció en el arranque anterior te va a salir no te preocupes que te va a que te va a salir así que te paciencia también por favor jesús gracias por el follow cade gracias por el follow vale vamos claro es que lo hemos gastado todo eh lo hemos gastado absolutamente todo ello no 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 sigue jugando que te saldrá vale sigue jugando que te va a salir vale voy a ir ante un momento a la tienda vale que te va a ir ante un momento a la tienda voy a copiarme esto toma de lobo inverso a ver espérate jesús gracias por el follow he empezado con el revist y me lo he pasado con Azazel entero pero el otro personaje me muero de aburrimiento hombre porque porque al empezar con Azazel vuela se lo hace todo muy fácil el bristón claro el bristón es lo que tiene cuando tú juegas con un mismo personaje y además con con este con Azazel pues Azazel es lo más fácil del juego ahora tú empiezas con otro personaje que es un poco más lento vale un poco más lento y claro es lo que tiene el juego seguro es divertido cuando tú desbloqueas hablando de rey de roma eh es verdad hablando de rey de roma eh joder que pena tío y yo he jugado pillándome el ítem entonces eso y chavales no acostumbrarse no acostumbrarse a jugar siempre con el mismo personaje vale por el tema de que luego os vais a os vais a aburrir vale por eso tío y además con un personaje es fácil como Azazel luego luego te pilla a Isa que tiene la estadística normales predeterminada y ya está entonces pues se vuelve más lento no es normal tío es normal tío yo por ejemplo porque estoy acostumbrado y puedo estar jugando con este personaje años y años y no me importa sabes hombre porque estoy tratando un puto world record y el world record no se hace dos días me lo llevo sabes estoy tratando un world record aunque tarde tres años un mes lo que sea mientras que yo pueda voy a seguir pues tía curso de blind tío que sinvergüenza bueno chavales si viene ipecac o no si a ver Azazel ni ni fu ni fa no lo malo lo malo es eso tío que te acostumbra al vuelo te acostumbra a todo eso sabes voy a comprar el ítem que hay en la tienda vale tenemos pacto pb 45 es mi marca personal y w r es el world record que de 40 y 49 vale vale grande vosotros coño no podía estar más en todo lo harto venga coño joder ya veis me quedo aquí quieto la bomba la lanza cerca y no te da ningún problema tío sabes y esta aleja ya esta viva el guiso oh que sinvergüenza el puto guiso bueno que chavales se viene las píldoras o no no te da ni no te da ni no es que es que eya chavales, es que... ¿Eh? Somos así, chavales. Somos así. Es que somos así. Sí, si sale el... Lo que solo sale en cartas, pero esta vez va a hacer un 50% de cartas y un 50% de píldoras. Tengo un soporte esto porque mi internet se me corta, claro. Ahora sale el reloj, ¿no? No, a ver. Yo creo que con esta sinergia que estamos llevando no me da ningún problema. Esperemos. Chavales, es que somos así, tío. Este no... No fallamos, ¿eh? No fallamos, chavales. ¿Cómo me ha quitado la holly, eh? ¿Cómo me ha quitado la holly, eh? Dirá, Guati, es que vas bien, ¿vale? Es que vas bien y claro. Pasa eso. Pasa esas cosas, ¿no? Vale. Voy a mirar... Voy a cargarme a este. Vale. Va a tener 90% de... Buenas tardes, José. Te suena, ¿no? Claro. Se quedó en 42, chavales. Y ahora, por un curso de blind, hemos agarrado de nuevo nuestra amiga, el tarro... el tarro de píldora. Nuestra amiga toda la vida, chavales. Vale. Hay que buscar ítems. Hay que buscar pick-ups, chavales. Vamos a intentar cargar el dado, tío. Falta mochila, ¿eh? Sí. Falta mochila, tío. Vale, vale, vale. Más pick-ups. ¿Qué hace...? ¿Qué van a hacer falta, chavales? ¿Qué van a hacer falta? Vale, tenemos otra batería ahí, ¿vale? Tenemos otra batería ahí. Vamos a limpiar el piso bien, ¿eh? Vamos a limpiar el piso bien. Crafteamos todos los ítems, todos los pick-ups que pueda haber en el suelo. Y vamos a hacer... A ver si podemos hacer algo. Vale, ahí está. Moneda, ¿eh? Que ya el chupete ayuda bastante. El chupete ayuda bastante. El mismaseo. Eso que nunca falle. Que a mí me... Que a mí me... Me gusta porque... Cuando el juego te da esas capacidades... Esas oportunidades, ¿vale? Se aprovechan, ¿no? Vale, pues ya está. Ya está, ¿no? Ahora luego entro... A la sala del boss, ¿vale? Mira, aquí hay un corazón. ¿Vale? Y más sea así, porque... Cuando el juego te da oportunidad... Pues tú, dependiendo de las horas que tú hayas echado... De las capacidades que tú tienes... De que no me... Hostia, si yo hago esto y puedo... ¿Vale? Pues entonces eso. Pero tienes que coincidir muchas cosas. Tío, la sopa, tío. Qué sinvergüenza. Pero yo... Chavales... Hay que tentarlo. ¿Vale? Tenemos una oportunidad porque yo me voy a llevar el dado. No me voy a llevar el saco. ¿Vale? 6, 7, 8, ¿vale? Ya que tenemos una pequeña oportunidad que encima tenemos una carga de batería ahí en la tienda. Entonces pues podemos hacer cositas, ¿no? ¿Sabes? Y encima de eso. Hacemos sin... 1, 2, 3, 4 y 5. Nada. 5. No hace falta... No hace falta hacer más nada. ¿Vale? A no ser... ¿Vale? A no ser que vaya aquí... ¿Vale? Y me saco un cofre. Y me estoy arriesgando bastante. Y me estoy arriesgando bastante. Vale, tenemos un corazón aquí. Vale, fuera. Tenemos un corazón esqueleto. Y podemos crear otro, chavales. Venga. Venga. La super. No tengo... No... No tengo bombas. Venga. Qué bonito, ¿Ves? Esto... Esto es el mismaseo, chavales. Esto es el mismaseo. Eh... Mira. Llave. Y esto. No me hace falta ni... Ni gastarme las monedas, tío. Por lo menos para crear otro ítem aquí. ¿Vale? Y nada, chavales. Tenemos dos redroll que hacer, ¿vale? Tenemos dos redroll. Que me salga la glitche crown, por favor. Es que, tío... Es que sinvergüenza, tío. La glitche crown, por favor. Por lo menos eso. No, no sé nada. No sé nada todavía. No sé nada todavía. No sé nada todavía. No sé nada. No carga, ¿no? no carga no no eso es batería de coche hace hace doble función hace el doble activa vale pues yo no sé vosotros yo no sé vosotros chavales pero yo por esta situación que estamos viviendo ahora vale por esta situación me voy a llevar me voy a llevar la cliché caramelo joder no sé dónde está Se fue Fuerzo todos los ítems Tengo más o menos Casi 100% el timing perfecto Entonces pues eso Puedo darme el lujo De llevarme eso Poder Está por aquí abajo Si En el certificado Da igual que sea curso de blind Da igual que sea curso De blind Que te van a salir los ítems Que tú lo puedes ver Que no pasa nada No pasa nada Grande Mark Solo harto Y yo Vale Vamos a buscar Mira Ya creo que sé Donde está La Ultra secreta Perfecto Y ya me llevo Prostosis Vámonos No No siempre hay que pillar No siempre hay que pillar El 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 Para intentar romperlo No Y además Que ya quedan solamente Dos tiendas ¿Vale? En dos tiendas va a ser Muy difícil que salga Restock Por ejemplo Me quiero hacer más chiquito La verdad O El Clip Incubus Vámonos No En un lugar preciso Tiene que ser En un lugar preciso Donde Conecte Entre varias salas ¿Vale? Que haya un espacio Entre sala Y sala Para que salga La ultra secreta El Tito Y Rodri Gracias por los Follows Chavales Bienvenidos Tío Buenas Jose ¿Qué tal? Vale ¿Vamos? Uy Quería romper las calaveras Y diciendo A ver si sale Holly Va a salir Ocho Guate Es práctica Carmen Tienes que Acostumbrarte Como La La velocidad Que rotan Los ítems ¿Sabes? ¿Y sabéis por qué? Yo ahora los cojo bien Porque Apenas He usado el pause Para Agarrar los ítems ¿Vale? Entonces De tanto jugar De tanto Que me ha salido La glitch Y todo eso Pues mira Me acostumbré Ya al timing ¿Sabes? La glitch No me acuerdo Hablando de restos Pero vamos Es porque ha salido Pero yo quiero Pillarme otra cosa Este juego Un sinvergüenza Me sale Lo de las cartas Como diciendo Venga Compra Compra cartas Ya verás Que de cartas Te va a salir Un sinvergüenza Vamos Vienen todos los objetos Ah vale No puedes pasar Enlace Carmen No puedes pasar Enlace Dí la página Pero sin poner Ningún punto Ni nada Nada Es normal No Que no es por Ni nada Sino que Puede venir Gente Random ¿Vale? Gente random Y que no me voy Pone un enlace Raro ¿No? Que ya Me ha pasado Si Eso Si He perdido La RAM Por culpa De la píldora Pero vamos Yo pagaría Por estar así Aunque llevase Lo de las Lo de las Lo de las píldoras Tío Como arcanecro Si Vale Porque llevando Protosis El tornillo Ahí está Para que disparen Más rápido Llevando Protosis ¿No? Hola Eji ¿Qué tal? Ve Ahora ya Un poquito Sale ya la carta Dios Esto si Que está Guapo Ahora Esto si Que está Guapo Ahora Vale Bueno Si Mira Tenemos Tenemos El de Full Y me llevo El ojo Este Vale Me encanta Tu Tu Run A mi Si que me Encantáis Vosotros Coño A mi Si que me Encantáis Oe Aclara marcada No me hace falta Nos vamos Con la Trupe Chavales Nos vamos Nos vamos Con la Trupe Que tengo yo Así Es que ya No me hace falta Robbottom La verdad No me hace falta Robbottom Prefiero llevarme El sacre ¿Sabes? Y me llevo La La vela Para quitarme El problema ¿Vale? Para quitarme El problema Y ya Nos vamos Chavales No hay Más No hay Más Que ver Fin Fin ¿Vale? 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 Venga, vámonos. Sí, sí, está guapo el Rubber Zemen, ¿eh? Por eso a veces, cuando sale el certificado, pues depende de cómo vayamos, pillo un ítem u otro, ¿no? Por el tema de... Hoy aprobé mi primer examen de programación y la recompensa es verte... ¡Grande, Pablo! Mira, y encima... Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Espíritu... ¡Ahí está! Y encima te lleva una pedazo de bendición en todo lo harto. Vale, fuera. Dios. Cuchillo. No me hace falta, ¿no? Pero de todas formas, me llevo esto. Quiero disparar láseres. Dios, qué guapo, ¿eh? Para disparar más tiers, ¿eh? Vale, secreta. Rompemos a este. Ahí está. Vamos a Hash, ¿vale? Soy el único que ha visto IPK ahí y él ha dado... ¿A mí? ¿IPK? ¿Dónde? Yo no he visto ningún IPK por ahí, hombre. Todo... Es que todo... El día rayándome la cabeza. Ahí, IPK, hombre. Al carajo. Fue mentira. Fue mentira. Fue mentira. Juego con mods visuales, muchas gracias por los follow gente, bienvenidos tío. Puedo hacer aquí un cambio, vale, puedo hacer un cambio aquí, a ver aquí. Vale. A ver. A ver que aquí hay muchas cosas que veo. Vale. 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 Bueno, chavales, ahí viene el pelotazo, ¿no? Ocho pelotazos, guate. Te va a salir. No, 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 no. Aquí salía por completo todo, ¿eh? Madre mía. Ojo, Justice, ¿eh? ¿Deceptión, cómo era, chavales? ¿Con Tainted Lilith? ¿O con Lily Normal? Lily Normal. Ahí está, chavales. Lily Normal. Lily Normal Mother. Ahí está. Grande, chavales. Grande, gente. Qué pedazo de comunidad, tío. Esto es la hostia, tío. Esto es la hostia. Vale, vamos a dejar... Bueno, sí, espérate. Pues si sale un Diplopia, hay suerte, ¿no? Pues si sale un Diplopia, ¿no? ¿Me llevo esto? Vale, ya. Vamos a dejar aquí. Vale. 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 Y se la pela, ¿eh? Se la sigue pelando. A ver... y ahí resurgió la holy car espérate me hace falta un cofre por ahí un cofrecito con una activa por favor un cofrecito con una activa vale voy a darle a esto a ver que sale vale tío, en serio tío que sinvergüenza tío como sacaba la pool super rápido chavales como sacaba la pool super rápido tío es increíble no hay nada que ver chavales por lo menos uno por lo menos uno y ya la dale like compartir el canal suscribirse y que estéis eeeh